Hola amigos y amigas, soy Cracks, reportero del Inventario Forestal Nacional para las Regiones Andina y Caribe de Colombia. Como ustedes saben, el IDEAM, en alianza estratégica con FAO Colombia, realiza el levantamiento de información del Inventario Forestal Nacional en 297 conglomerados de las Regiones Andina y Caribe. Mientras recorro sus bosques, quiero hablarles sobre la relación entre el Inventario Forestal Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hola Cracks, ¿pero qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Hola Abejas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos como ODS son metas globales acordadas por las Naciones Unidas para abordar desafíos como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Buscando un mundo más justo, próspero y sostenible. Ah, ya entendemos. ¿Y qué relación tienen con el Inventario Forestal Nacional? Los Inventarios Forestales Nacionales brindan información sobre la relación entre los bosques y los recursos hídricos, ayudando a las autoridades locales a tomar decisiones sobre especies importantes para reforestar y proteger cuencas hidrográficas. Los Inventarios proporcionan datos sobre la madera disponible y las especies utilizadas en la industria, estableciendo límites para promover prácticas responsables de producción y consumo. Estos ayudan a medir el carbono almacenado en los bosques y evaluar los cambios en los sumideros de carbono a lo largo del tiempo, facilitando la implementación de acciones climáticas. Estos inventarios ofrecen información clave para evaluar la salud de los ecosistemas forestales y diseñar estrategias de conservación y restauración. Recuerden, los Inventarios Forestales Nacionales ofrecen información clave sobre la superficie forestal del país, las especies en situación de amenaza o vulnerabilidad, y proporcionan elementos estratégicos para la conservación, restauración y planificación territorial.